¿Qué pasará con los estatutos del patronato? ¿Convocará la comisión de estatutos o no la convocará antes de fiestas? Los estatutos del patronato, la modificación es un proceso, bueno, que de hecho yo lo he heredado de anteriores compañeros y es un proceso en el que se sigue trabajando, es un proceso vivo y en el que además ahora el equipo de gobierno seguirá trabajando constantemente, no lo hemos dejado en ningún momento porque es un objetivo. ¿El equipo de gobierno sí, pero la comisión que se creó no? Bueno, la comisión que se creó ha trabajado muy activamente en los últimos meses y en los últimos tiempos, así que bueno, con toda esa información, que de hecho es mucha que nos ha llegado, pues bueno, toda esa información hemos ido trabajándola y estamos en ese proceso de ver y además hay que ver una modificación de los estatutos que además tendrá una parte de troncalidad que se pretende que sean los tres estamentos, los tres patronatos del ayuntamiento. Sí, perdone que le insista. Lo que le estoy diciendo es que se reunió a la comisión de estatutos y ellos pidieron que fueran refrendados por usted como presidenta de fiestas. Ahora queda sobre las propuestas que se recogieron hacer un reglamento. ¿Lo hará la comisión o lo está haciendo ya el ayuntamiento y ya no se volverá a convocar a la comisión? Bueno, yo no me puedo decir si se convocará o no, seguro, aunque solo sea a nivel de información y a nivel de consenso y a nivel de demostrar el trabajo final, bueno, seguro que nos reuniremos, ¿no? En todo caso, en todo caso, la modificación de los estatutos tiene que ser también un trabajo que haga el equipo de gobierno. Así que el equipo de gobierno está en esa fase, ¿no? De ver qué tenemos que hacer, qué estamos haciendo, hacia dónde queremos ir en la modificación de estatutos. ¿Que se reunirá otra vez la comisión? Seguro.